¡Aló, aló, aló! ¡Aló, aló! ¡Aló, aló, aló! ¡Qué luz! ¡Qué luz! ¡Qué luz! ¡Acá te van a ir a hacer el fantasma! ¡Chao! Por el humo se sabe dónde es el fuego ¡Ahí está el fuego! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Báilalo, mi negro, mi cha-cha-cha! ¡Báilalo, mi negro, mi cha-cha-cha! ¡Báilalo, mi negro, mi cha-cha-cha! ¡Abra la puerta! ¡Abra la puerta! ¡Abra! ¿Qué están haciendo que no abrían la puerta? ¡Ay, que la están enojadas! ¿Qué pasa? ¡Se está quemando el hotel! ¡Se quema! ¡Déjame! ¡A ver, apagar el fuego! ¡Ven, salve, ven, salve! ¡A apagar el fuego, mi cha-cha-cha! ¡A apagar el fuego, que llegan los bomberos! ¡A apagar el fuego, mi cha-cha-cha! ¡A apagar el fuego, que llegan los bomberos! ¡A apagar el fuego, mi cha-cha-cha! ¡A apagar el fuego, que llegan los bomberos! Apagar el fuego Cha, cha, cha Cha, cha, cha